Y que salga tu ya, cuando me dices que jamás había sentido Una corta libre, solo un día, luego dio suspiro Y yo te doy un beso, te muerdo en mis labios, sin pedir permiso Te hago lo mismo, no me he sentido Te siento tan feliz, como dice Y yo te doy un beso, te muerdo en mis labios, sin pedir permiso Y yo te doy un beso, te muerdo en mis labios, sin pedir permiso Aunque valga la pena, la tira de amor, aunque te encuentres lejos Realmente pasa nada, porque aquí soy yo, yo soy, tú como un revento Romántica Y que salga tu ya, cuando me dices que jamás había sentido Una corta libre, solo un día, luego dio suspiro Y yo te doy un beso, tú muerdo en mis labios, sin pedir permiso Si te hago lo mismo, no me he sentido Te siento tan feliz Te siento tan feliz Y yo te acompañaré Y yo te acompañaré A lo desconocido, a lo que jamás había sentido Y yo te acompañaré 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 Gracias.